hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal si habéis leído bien el título del vídeo hoy voy a hacer mi primer sorteo y os voy a regalar 100 euros por los 10.000 suscriptores que llegamos la semana pasada estoy súper feliz de hacer este vídeo realmente estoy súper agradecida me siento realmente súper motivada a seguir grabando gracias a vuestros comentarios vuestro apoyo las visualizaciones los me gusta todo lo que estoy recibiendo para mí es que es la gasolina que hace que yo siga día tras día grabando o sea que gracias de verdad de corazón os quería regalar algo que pudiese ser un regalo mundial es decir no quería que sea que fuera solo un sorteo en españa quería poder regalar algo que llegase a todas las partes del mundo porque hay muchísima gente que me sigue desde estados unidos desde méxico desde españa también desde italia pero bueno desde brasil o sea hay un montón de países que miran de personas que en el mundo que miran mis vídeos y quería poder hacer un regalo que llegase a fácilmente digamos a todo el mundo y más en la situación en la que nos encontramos actualmente entonces qué tenéis que hacer para participar en el sorteo pues bueno lo primero es estar suscritos a mi canal como no y también os voy a pedir que le deis a la campanita vale dejar uno dos tres comentarios los que queráis debajo y ya está vale o sea es súper simple estas son las bases del concurso y nada dentro de una semana es decir el lunes 11 de mayo haré un directo en instagram donde voy a sacar el o la ganadora que será totalmente random vale cogeré todos los comentarios y sacaré un comentario random y esa persona pues se llevará los 100 euros haré una transferencia y ya está vale o sea que espero que os haga tanta ilusión como me la hace a mí os vuelvo a decir que gracias por seguirme por apoyarme y nada más espero que esta comunidad siga creciendo cada día más os voy a dejar en la cajita de información pues todos los datos los requisitos para poder participar en el concurso que son muy simples pero bueno os los dejo escritos en la cajita de información mucha suerte y nos vemos el próximo lunes con un vídeo más chao os quiero